María Lucila Beltrán Ruiz María Lucila Beltrán Ruiz nació en Rosario, Sinaloa, el 7 de marzo de 1932 y murió en la Ciudad de México el 24 de marzo de 1996. Más conocida como Lola Beltrán y apodada Lola la Grande, fue una cantante, actriz y presentadora de televisión mexicana. Considerada la máxima exponente de la música vernácula mexicana, participó en varias películas y en una telenovela.